Si no me creas lo que yo digo, ¿por qué juegas así conmigo? Solo no me hubieras hablado y no estaría aquí ahogado ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué me lastimas siendo así? No duré en darlo siempre todo y ya no hay modo de volver Corre, corre, corre y vete a su lado No te escondas en mis brazos que te han olvidado Corre, 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 corre y vete a su lado No te escondas en mis brazos que te han olvidado Es el momento de viajar y no regresa Deja de algar, de circular, es anular No te detengas en el tiempo que siempre sopla el viento No crecen mis palas, sin ellas no las abras No encuentro cómo entrar al mundo en que tú vives Espero no tardar y romperlo en cielo y lina No sé cómo explicar que yo quiero estar contigo No es lo mismo soñar si no estás o no te miro Yo quise darte solo un beso y mostrarte siempre el mundo entero Cierro los ojos y a veces pienso Si alguna vez sentiste eso Es que yo fuera el mejor Ven y me asciende verdad de amor En mi amor existe el dolor Porque en mí nadie me ha aceptado Corre, 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 corre y vete a su lado No te escondas en mis brazos que te han olvidado Corre, 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 corre y vete a su lado No te escondas en mis brazos que te han olvidado Es el momento de aspirar y alterar el sentido Siempre fuiste para mí la niña que no se ha ido Tú jugaste con mi vida, me dejaste abandonado Y ahora resulta que yo soy quien te ha dejado Yo sé que es corto el tiempo y que más corta es la vida Y no sé cómo decirte que eres parte de la mía No sé ni cómo hacerle y que no creas que es mentira Pues vamos, dame un beso y ese eres siempre tu guía No sé si te ha dejado No sé si te ha dejado